Seguramente hay un poco de agua, y seguramente hay un poco de agua. Con las comunidades, yo bebía más de 10 familias. Yo creo que hay más o menos 10 o más de 10. y por lo menos... y por lo menos... se le diera a las necesidades si se le diera a un café si se le diera a un negocio sino todo el negocio y la gente se le diera a tres minutos por un tiempo se le diera a un poco y se le diera a un tiempo entonces, yo quiero que por lo menos se le diera a un tiempo y ojalá que pueda porque va a haber, si a través de la municipalidad no hay oportunidad, pues en el país desde allá, por lo menos que seguramente en la ciudad de Japón en la ciudad de Japón, en la ciudad de México en la ciudad de México, en la ciudad de México más para adentro necesariamente en la ciudad de colaboración, en la ciudad de México y acompañamiento y ayudas. Porque de lo contrario, si nosotros estamos en la zona, 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 estamos en la zona. No, realmente, estamos en la zona desde el momento hasta el día de hoy, tenemos la oportunidad para la municipalidad. La única razón que viene con la municipalidad es que hay que acompañar a los vecinos, por lo menos, en el chino, en el chino. Lamentablemente, la municipalidad también está en la zona, en el chino, y también, en el chino, en el chino que va a tener la zona, seguramente, no hay responsabilidad. Por lo menos, en el chino de Japón, en el chino, y en el chino de Japón, que es el chino que tiene la responsabilidad. Entonces, por lo menos, por lo menos, los encargados de la ciudad, son los que en la zona, son los que tienen, son los que tienen, son los que tienen. Chepeta. Hedri, quisiera preguntar, en base al listado que tenemos, ¿habran venido todos o hay una gran mayoría que no vino? ¿Cómo estamos? Ah, faltan todavía, porque como solo de Chepatán son 68. Al final de la reunión era lo que iba a pasar en lista para ver quiénes son. Porque la mayoría, quienes están, son de la parte de Chepatán o son de la parte... Hay parte de Chepatán, Camelias, Trompeta. Sí, sí, sí. Sí, sí. Bueno, o sea que no se sabe todavía cuánto es lo que cada quien tiene. Ah, bien, aquí hay un listado de cuántas cuerdas tiene por cada persona. Podríamos preguntar si están las personas que tienen... Bueno, tal vez, ¿sí? ¿Tal vez, si no hay una situación, ¿no? Chepatán, ¿no? Con el nombre de Chepatán, ¿no? ¿Virgilio Cucuj? ¡Virgilio Cucuj! ¿Chamelias? Sí, no es necesario. Pero según de control, ¿haben o Bíris, si no hay cinco canos en Japón? Sí. Según el informe. Sí. ¿Don Simón Nicolás? ¿Qué es lo que ? Sí, no. Ah. Francisco Chicay. Mateo Chave, don Francisco. Por lo menos, según el recontrol, lo habéis visto, Don Francisco con el chico, el casano. Mateo y Don Francisco. Don Mateo, ¿sí que hay? Presente. Mateo, ¿sí que hay Don Mateo, según habéis, el chico? Sí. Ricardo, ¿me culás? Tomás, ¿me culás? Presente. Mateo, ¿sí que hay Don Mateo? Sí. ¿Puedo? Don Rodolfo Mutsuts. Presente. ¿Sí que hay Don Rodolfo que hay? Sí. ¿Puedo? Mateo, ¿Don Rodolfo? Basilio Mutsuts. Sí. ¿Matios, ¿Don Basilio que hay? ¿Dónde está Basilio? Sí. Es que hay listo ahí. Muy bien. Don Mariano Cuxux. No, no. ¿Eliseo González? Sí. No, no. Este ya no tiene. Ya no tiene. Ya no tiene. El don González. Eliseo y Arturo. ¿Eliseo? Aquí está Eliseo González. Y Arturo. Supuestamente ya no. Ajá. ¿Héctor Mutsuts? No. 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 ¿Leopoldo Wuch? No. 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 Du eso solo. Izaías Cap pyr. Seguín va a ver los 5 can. Tomás Capir Haratshka Chapayón Kai Kahn según Virgilio Capir Kai Kahn don Virgilio Eulalio Capir Haratshka Chapayón